El 28 de junio, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Ireneo, Obispo y Mártir. Este santo varón vivió en el siglo II de nuestra era. Se sitúa su nacimiento sobre el año 130 y su muerte en el año 202. Lo más notable de San Ireneo es que a través de su palabra, a través de sus escritos, supo exponer y defender con eficacia la fe católica, sobre todo frente a las amenazas de un movimiento que era muy fuerte hacia el sur de Francia en aquella época, movimiento que con diversas ramificaciones y transformaciones sigue actuando también en nuestro tiempo. Ese movimiento se llama Gnosticismo. La palabra Gnosis, que se escribe con una G inicial, como decir Gnosis, la palabra Gnosis significa en griego conocimiento. Y los Gnósticos miraban a nuestro Señor Jesucristo fundamentalmente como un Maestro que había accedido a enseñanzas misteriosas, arcanas, escondidas, las cuales, sin embargo, han llegado a nosotros, piensan los Gnósticos, a través de otros caminos. En este sentido, Cristo sería, según los Gnósticos, un Maestro más. ¿Qué podemos aprender de la controversia entre San Ireneo y el movimiento Gnóstico? Quedemos con tres cosas muy importantes. Primera, para los Gnósticos, Cristo es el que ha conocido secretos y nos cuenta esos secretos. La palabra secreto o también misterio, en el sentido en que ellos entienden misterio, es muy importante. Para los Gnósticos esta palabra es esencial. Y esa misma palabra reaparece en nuestra época. Hay un libro que se llama El Secreto, hay películas sobre el secreto, y hay talleres que a veces se ofrecen en las escuelas, en las universidades o en las empresas, sobre secretos. El secreto es muy importante en el Gnosticismo porque ellos entienden la revelación como la divulgación de una enseñanza que ha estado escondida, de modo tal que los maestros que nos conducen al conocimiento de esos secretos ganan automáticamente una tremenda autoridad porque ellos son los que nos están conduciendo. Para la fe católica, lo esencial no está en el secreto. Para nosotros los misterios, por ejemplo, el misterio de la Eucaristía, los misterios del Rosario, el misterio de la Encarnación, esos misterios no son secretos que estarían en posesión de unos cuantos escogidos como una especie de élite que es la que sí sabe las cosas. No. Para nosotros, la enseñanza católica está abierta a todos. Por eso, la Iglesia Católica se da el lujo, podemos decir, de exponer su doctrina abiertamente en una obra tan bella, tan amplia, tan clara, como es el Catecismo. Los gnósticos jamás publicarían un Catecismo. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante soltar apenas a cuentagotas, soltar los secretos para mantener siempre la autoridad. Esa misma estructura gnóstica la tienen los rosacrucistas, y también los mazones, y también otras organizaciones. Así que ahí hay una gran diferencia. En segundo lugar, para los gnósticos, lo que importa de Jesucristo es únicamente sus palabras, lo que Él dice. Eso es lo único que interesa. De manera que si Cristo murió atropellado por un carruaje, o murió de una gripa mal curada, o murió de una infección intestinal, o murió de viejo, la muerte de Cristo no tiene ningún significado especial para los gnósticos. Para ellos eso no importa, eso no interesa. Para nosotros, en cambio, la mayor enseñanza de Cristo no está en discursos. La lección más perfecta de Cristo está en su carne, agonizante sobre la cruz. Las palabras de salvación de Cristo son palabras que están en sus llagas. Y Cristo, a través de su ofrenda de amor, nos está enseñando lo que no puede ser dicho en ningún lenguaje humano. Ahí hay una segunda diferencia que es muy importante. Y la tercera, puesto que para los gnósticos, la muerte de Cristo no tiene ningún significado particular, entonces tampoco tienen significado particular los sacramentos. Para nosotros, en cambio, como lo dijo de una manera elocuente y luminosa San León Magno, lo que era visible de Cristo, es decir, su carne santísima que fue ofrecida en sacrificio por nosotros, esa carne es la que se hace presente en los sacramentos, es la que nos toca, es la que nos santifica, es la que nos libera a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Estas diferencias las hizo ver con claridad San Ireneo, y estas son diferencias que también en nuestro tiempo hemos de valorar, porque repito, la herejía gnóstica no ha desaparecido del planeta, y necesitamos particular claridad para guardar el tesoro de nuestra fe, como nos enseñó San Ireneo de León.